Bueno, tenemos siembra, hay papa, maíz, de todo eso sembrado. Y ahora con el corte de agua no podemos regar. ¿Cuántas superficies tienen? Es como tres hectáreas. No fue la única afectada. En total, 5.000 hectáreas estuvieron sin riego tras el derrame de petróleo en estas aguas. Durante ocho días se trabajó de forma incansable para retirar todos los residuos. Eso permitió levantar la emergencia tras la rotura del oleoducto Walpens San Fernando. El día sábado se dio el agua en el canal principal del Maule para luego el día domingo abrir el paso de esta en todos sus derivados. Es restableciéndose normalmente a partir de ese momento el servicio de regadío hacia los sectores aledaños. El canal Pelarco hoy en la mañana se ha entregado en un 98% de su regadío y solo nos falta una de sus derivadas que es donde actualmente se encuentran trabajando. Trabajos que mantienen en la zona dos brigadas realizando muestras y contramuestras de las aguas y suelos cercanos a los canales. El pozo que abastece de agua para el consumo humano también está siendo monitoreado. Darle tranquilidad primero a las personas de que estamos haciendo todo lo necesario a los vecinos de la comunidad del Milagro y a los vecinos del sector Santa Victoria de que estamos muestreando como corresponden y como lo ha indicado la autoridad sanitaria los pozos profundos de donde ellos se abastecen con el agua potable. Estos pozos profundos no han sido afectados y estamos con un monitoreo semanal que les va a dar a ellos garantía de que no existe riesgo para su salud. El pasado 27 de octubre el abogado de ENAP llegó hasta la Fiscalía de Talca para presentar una denuncia criminal por daños contra quienes se resulten responsables de este incidente. Pero este jueves se conoció que la empresa Ingeniería y Construcciones Santa Fe, involucrada en la rotura del poliducto, interpuso un recurso de protección donde solicita la paralización del ducto afectado para continuar los trabajos. A través de esta declaración pública, la estatal precisó los trabajos que se han realizado en el lugar del accidente, defendiendo su plan de contingencia. Batalla judicial que recién se inicia, una que hasta ahora no tiene responsables. Batalla judicial que recién se han realizado en el lugar del virus. Batalla judicial que recién se han realizado en el lugar del virus. Batalla judicial que recién se han realizado en el lugar del virus. Batalla judicial que recién se han realizado en el lugar del virus. Batalla judicial que recién se han realizado en el lugar del virus. Batalla judicial que recién se han realizado en el lugar del virus. Gracias por ver el video